¿Qué tal amigos estilócratas? Espero que se encuentren muy bien y les recuerdo que en Estilocracia vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Yo sé que a muchos de ustedes y a muchos de nosotros nos gustan las plumas fuente y las plumas en general, pero particularmente las plumas fuente porque son muy interesantes, son casi casi una obra de arte. Están muy bien hechas, muy bien fabricadas y hay una compañía que se llama Mont Blanc que se ha especializado en crear plumas icónicas, plumas incluso dedicadas a autores de música o autores literarios. Tienen cada año un lanzamiento especial con una edición limitada dedicada a algún personaje o literario o artístico. Vale la pena que conozcamos esta historia porque además independientemente de que estén dedicados a un artista, estas plumas son de muy alta tecnología. A ver qué les parece lo que vamos a comentarles a ustedes acerca de esta pluma Mont Blanc y a ver si les convence más que otra marca. A principios del siglo XX el mundo estaba transformándose y en 1906 August Everstein desarrollaron algunas plumas fuentes fáciles de usar y no pasó mucho tiempo antes de que Wilhelm Sienborg, Christian Lausen y Klaus Johannes Voss compraran la empresa y fue entonces cuando nació Mont Blanc, aunque su nombre en aquel entonces fue Simpo, no Mont Blanc. Lo que distinguía a esta pluma era que tenía tinta dentro de la pluma. El éxito fue tal que llegaron a conocerse internacionalmente y a venderse de manera muy exitosa. Pero el segundo diseño de la empresa fue la verdadera Mont Blanc, aludiendo con ese nombre a la montaña más alta de los Alpes. Lo que se quería proyectar es que la pluma era el pináculo de los instrumentos de escritura del momento. Para el año 1913, la empresa empezó a coronar sus plumas con la estrella blanca, que ahora es su ícono. Y con ella intentan representar la cima de la montaña granítica, que es la montaña más alta de los Alpes. Y vendieron el producto en Londres y en París, ya con esta estrella en la punta de la pluma, del tapón de la pluma. En el año de 1924, lanzaron el masterpiece o Meisterstruck, uno de los instrumentos de la escritura más finos de la historia. El producto fue tan exitoso que les permitió extenderse a 60 países. En el año 1929, le añadieron en la punta la inscripción 4810, que es la altura del monte Mont Blanc. Desde entonces, todas las masterpiece tienen esta inscripción. En el año 1934, Mont Blanc ofreció garantías de por vida a las Meisterstruck, lo que motivó a los compradores a ver a las plumas como un instrumento que podían conservar de por vida y heredar a sus hijos y a sus nietos. La Segunda Guerra Mundial casi acaba con la empresa, pues sus naves fueron destruidas. Años más tarde, reconstruyeron sus naves en Dinamarca y para 1952 se introdujo la mítica Masterpiece 149, que hasta el día de hoy es la medida estándar de cualquier otra pluma fuente. El 149 hace referencia al ancho de la punta, que es fabricada siempre en oro, lo que garantiza su función durante toda la vida. La ancestral pluma es un ícono de la cultura de la escritura y de la paz, pues en 1963, John F. Kennedy ofreció su Meisterstruck 149 al canciller alemán Konrad Adenauer. El diseño sobrevivió hasta 1980 y para entonces tener una Masterpiece era una muestra de que se tenía éxito en la vida. En la misma década se inauguró el Mont Blanc Museum en Hamburgo. En ese año la compañía fue adquirida por Don Hill y las plumas se unieron a los portafolios de marcas de lujo. En 1992 la marca introdujo la edición Lorenzo di Medici, que es el patrón de las artes, y también introdujo la edición limitada de Hemingway, ambos hoy artilugios de colección. Como dato curioso y anecdótico, les cuento que más tarde Mont Blanc realizó la pluma más cara de la historia, la Solitaire Royale, con 4810 diamantes, y luego lanzaron las colecciones Sport. En 1996 Mont Blanc empezó a producir accesorios de lujo y relojes de los cuales les platicaré yo en otra ocasión porque son muy interesantes y valen la pena conocerlos. Son también productos de tecnología alemana. Amigos, esto es todo lo que podemos contarles hoy por hoy acerca de las fumas Mont Blanc. Esperemos que la información les haya sido de utilidad y les agradecemos muchísimo su atención. Y les recordamos darle like al video, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.